Cada día, Marruecos e Israel expolian los recursos naturales del Sahara y Palestina. Ocupan la tierra, reprimen a su población, vulneran sus derechos humanos y se benefician de riquezas naturales saharaui y palestina. Un expolio ilegal e ilegítimo que enriquece a los ocupantes y a no pocas empresas europeas que multiplican sus beneficios a costa de dos pueblos oprimidos. La Unión Europea no puede ser cómplice de esta situación. Y aunque supuestamente la Unión Europea se opone a la anexión de territorio, permite el comercio con ellos. Un negocio que consolide y perpetúa esa ocupación. Por todo ello, me uno a la iniciativa ciudadana Stop Trade with the Settlement para que la Unión Europea ponga fin al comercio con los asentamientos ilegales en los territorios ocupados, como el del Sahara Occidental, Palestina y los asentamientos ilegales israelíes. Si tú también estás de acuerdo, solo tienes que firmar en la página web oficial de la iniciativa para conseguir que la Comisión Europea debata medidas concretas en este sentido. Yo ya he firmado. ¿Y tú?